Hola y saludos a todos, bienvenidos a la sección de las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y de clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones en el plano local. Un día como hoy, 12 de junio, Emilio Carmen Peguero Emily estaría cumpliendo la mayoría de edad. Sus familiares en las redes sociales, especialmente su hermana Lady Peguero, escribió en su cuenta de Facebook un emotivo mensaje haciendo referencia a la fecha y lamentando la partida de su pariente. Se recuerda que Emily Peguero fue encontrada dentro de una maleta en Cayetano Germosén, Moca, y por el hecho cumple condena de 30 años, Marlon Martínez, quien fuera su novio, y la madre de este, Marlon Martínez, quien cumple condena de dos años. En el plano nacional, Rolfi Ferreira Cruz, alias Sandy, de 25 años, fue la persona que disparó contra el ex pelotero de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, el pasado domingo en D.L. Bar & Lounge, de la Avenida Venezuela, en Santo Domingo Este. La información la ofreció el director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte, en una rueda de prensa de la que también participó el procurador general de la República, Jan Lange Rodríguez. Rodríguez informó que Ferreira se está siendo interrogado por las autoridades con el objetivo de obtener mayores detalles del atentado, así como otros individuos, entre los que citó a Joel Rodríguez Cruz, alias Calamardo, Porfirio Allendi de Chance Vásquez, alias Nene, Edi Vladimir Félix García, alias El Nata, Reinaldo Rodríguez Valenzuela, y Oliver Mirabal Acosta. Este último cumplió una condena de cinco años, por formar parte de una banda de narcotraficantes, y por otros asuntos. Cuatro personas adicionales, vinculadas directamente con el atentado contra David Ortiz, entre ellos, el nombrado Ramón Martínez Pérez, alias Rolfi, quien fue el autor material del hecho. Esta es la persona que realiza el disparo contra David, y como hemos indicado, el mismo ha sido capturado y detenido. En este momento, este y los demás sujetos están siendo interrogados, y continuamos profundizando las indagatorias, para obtener la verdad de los hechos, ponerlos en manos de la justicia, y con ello llegar hasta las últimas consecuencias. Aseguramos a la ciudadanía, que ninguna persona involucrada en este episodio tan lamentable, quedará impune, sea autor material o intelectual. El director de la policía dijo que se ofrecieron 400 mil pesos por la muerte de David Ortiz. Sin embargo, no se ha establecido el móvil ni la persona que ordenó este acto de sicariato contra el Big Papi. El jefe de la policía aseguró, no obstante, que seguirán investigando hasta las últimas consecuencias. Según el director de la policía, Ney Aldrin Bautista fue Oliver Mirabal, la persona que dio el nombre del señalado, como la persona que disparó contra David Ortiz. Aldrin Bautista dijo que se persigue a Luis Alfredo Rivas Clás, alias El Cirujano, que también está siendo investigado por el hecho. Horas antes, de manera inesperada, el procurador, General Rodríguez, y el director de la policía nacional, Ney Aldrin Bautista, abandonaron el palacio policial, donde ofrecían detalles de las investigaciones sobre el atentado contra el ex Grandes Ligas David Ortiz, y se trasladaron al palacio nacional. Todo un manto de misterio y más de tres horas de retraso fue el ambiente que imperó en el palacio de la policía, donde se ofrecería el informe oficial del curso de las investigaciones sobre el disparo al Big Papi. Siguiendo con el caso David Ortiz, la esposa del ex pelotero, dijo que su pariente continúa recuperándose en la unidad de cuidados intensivos del Mass General Hospital, en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Tiffany Ortiz indicó que ayer y esta mañana, David fue capaz de sentarse y también de dar algunos pasos. Su condición es reservada y estará en la unidad de cuidados intensivos por los próximos días. También agradeció a través de un comunicado dado a conocer por los Medias Rojas de Boston, a todas las personas, por los buenos deseos para David, quien fue trasladado a Boston en la tarde del lunes, para continuar con su proceso de recuperación. El presunto autor material del disparo a David Ortiz, había declarado anoche tras su apresamiento, que nunca tuvo conocimiento de quién se trataba, y que solo recibió la guía de cómo estaba vestido, la persona a la que luego heriría de bala. El alegado ejecutor del balazo, Ortiz, fue apresado ayer junto a varias personas en Boca de Mau Valverde, según el informante que pidió reservas de su nombre, por no estar autorizado a hablar del caso. El sospechoso había declarado a las autoridades, tras su captura, que le mostraron la foto, y que le dijeron que es él, el hombre de la camisa amarilla, con pantalones blancos, al que habían que darle. No sabía que era David Ortiz, dice la fuente que manifestó en su declaración. Una de las personas que estuvo en el lugar, confirmó que Ortiz vestía ese día un pantalón blanco, con camisa negra adornada con flores de color amarillo oro. Se introduce al otro vehículo, entonces ya son dos que salen a dar una vuelta alrededor del vehículo, es captado en otra cámara, en la avenida paralela, es captado nueva vez, mientras la motocicleta permanece estacionada. Ahí se pueden captar los individuos, ustedes ven que hasta la misma ropa con la que fue apresado, es la misma ropa que se muestra en el video, y ustedes pueden ver, miren que se cae la motocicleta, miren que la gente comienza a agredirlo, que es, entonces nosotros tenemos ahí evidencia, que fue conectada por la unidad responsable, que es el departamento de investigación, de crimen y delitos de alta tecnología. Y en nuestra sección de farándula, y continuando sobre el caso David Ortiz, ante los rumores de que uno de los apresados, por el atentado al ex pelotero de grandes ligas, es sobrino del periodista Franklin Mirabal, el cronista deportivo dijo este miércoles, que nadie es responsable de los hechos de hermanos, sobrinos o primos, y dijo a través de su cuenta en Instagram, que cada persona responde por sus hechos. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy, del portal Telenor, antes de finalizar, les recuerdo que deben seguirnos, a través de nuestro canal de YouTube, y dar click a la campanita de las notificaciones, además de seguirnos también en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y visitar nuestro portal, para conocer estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía, y será hasta la próxima.